Mientras Kline Itasuna es el 13-12 puntos. Al menos la trayectoria que llevamos hasta ahora y con intención de superarnos si es que... ...se puede charnar. ¿Puedes charnar? ¿Puedes charnar? ¿Puedes charnar? ¿Puedes charnar? ¿Puedes charnar? No se trae ni ninguna baixa, ni problemas con grip, ni un gol, pero sí que ha llegado en perfectas condiciones para disfrutar el partido. Y ahora el lanzamiento y si vinco... Aburr... Vamos a decir... Vamos a decir con Michael. ¡Gracias! 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 A morir, a morir, a morir, a morir, a morir, para González en el ataque, un carragón y de nuevo otro gol tirando de muñeca. Gracias por ver el video.